Bienvenidos a un nuevo Motivar en 60 segundos. Con la adquisición de la línea de reproducción animal de la española IPRA, el laboratorio local ingresa a Europa y llega a 30 nuevos países, consolidando así su presencia en Medio Oriente, el Norte de África, Asia y Latinoamérica. La Federación Veterinaria Argentina, que representa colegios y consejos profesionales de 19 provincias, ya superó el millón de reproducciones en sus campañas de concientización masiva este año. Ya está puesto a punto el equipo Synergy H1, con el que el laboratorio 9 de julio ampliará sus servicios de diagnóstico. Se trata de un lector híbrido de microplacas multimodo modular, que permite la actualización para ampliar la funcionalidad a medida que cambian los flujos de trabajo en el laboratorio. Norden, representante de Lely en el país, inauguró en Tandil el primer tambo robotizado enérgicamente sustentable y abierto a la comunidad. Tras desembolsar 1.300.000 dólares, el proyecto tiene un triple propósito, no solo producir leche, sino funcionar como tambo demostrativo y visibilizar a la sociedad que la producción de leche puede ser sustentable en el plano económico, social y ambiental. Hasta acá, un nuevo Motivar en 60 segundos. ¡Gracias!